RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana en punto, estamos en RTV Noticias, nuestro compañero Rafael Galeano Mena Tuvo la oportunidad de hablar con el obispo Juan Carlos Barreto Barreto, tocaron temas de zampacheros Tocaron temas de plebiscito, temas de posconflicto, temas de paz Rafael Galeano, buenos días Buenos días Juan Gabriel, buenos días a los televidentes, un placer saludarlos esta mañana de jueves ¿Jueves? Sí señor Jueves, sí, jueves, la de selección Que le gusta el fútbol, bastante, tiene que estar en la jugada, ¿no? Claro Mire, sí, con el señor obispo, el monseñor Juan Carlos Barreto, pues tuvimos la oportunidad De hablar un poco del tema de la parte religiosa, de las fiestas Como la vio, y también de hablar de la paz, el posconflicto, todo esto Y la opinión de la iglesia, porque hay que recordar que el Papa Francisco también dio una opinión Que lo deja uno como pensativo Condicionó su venida Condicionó su venida y que está ahí puesta para el 2017 Que ya lo había confirmado, pero hay una cosa clara Él condicionó la venida, pero creo que va a venir Lo que él dijo es, no se sabe para cuánto Él es el que va a poner las condiciones Esperemos que el Papa venga para que los colombianos tengamos la oportunidad De conocer el mensaje y de que podamos llegar a un acuerdo, se pueda llegar a un acuerdo en este tema De la paz que es tan importante, es que la paz no es de una sola, ni de dos, ni de tres La gente dice que es la responsabilidad de Juan Manuel Santos Sí, él es el presidente de Colombia, pero la paz es responsabilidad de todos Todos los que queremos a Colombia, los que vivimos en Colombia Inclusive la guerrilla, los paramilitares Entonces la paz es el conjunto La paz la hacemos todo el día que nos pongamos de acuerdo y nos olvidemos de rencores y de odios Porque es lo único que nos puede llevar a conseguir la paz Si no, no la vamos a conseguir nunca Porque imagínense tanta gente que ha sufrido en este tema de la guerra Y uno entiende que muchas personas pues tienen rabia Porque hoy no tienen a su ser querido en casa porque se lo asesinaron O por X motivo pasó Pero de todas maneras no queremos seguir en ese trajín de bala Va, va, la viene, mire lo que ayer sucedía en la vía que se mostraba ahora hace unos minutos Quinto Pereira, claro Quinto Pereira, el enfrentamiento entre la comunidad y el ejército Eso no se puede ver, nadie lo puede ver bien Inclusive el ejército y la comunidad no tienen por qué enfrentarse Hay cantidades de situaciones Entonces con el señor obispo, el monseñor Barreto hablamos un poco de ese tema Y nos atendió muy bien como siempre El tema religioso de las festividades de San Francisco de Asís ¿Cómo se observa? ¿Vamos creciendo? ¿Se va fortaleciendo? ¿O más bien se ha ido perdiendo? No, yo creo que el tema religioso Mire, la mañana del día 4 Estaba abarrotada la iglesia En una misa muy bonita que se hace por parte de Para el homenaje a Francisco Donde la iglesia va mucha gente La gente no pierde la esperanza A pesar de que hoy hay personas que están en Pues por sus condiciones No están en la iglesia católica Y no creen en imágenes Y esto con el respeto que se merece Yo creo que la iglesia sigue fortalecida en eso Y San Francisco de Asís Todavía tiene como ese diomedia Muchos seguidores Muchos felices Muchos felices Sí Entonces creo que eso no se ha perdido Y que año a año va cogiendo Diría yo que fuerza Anteriormente tenía pues Todo el pueblo se veía mucho más Pero la gente no pierde la esperanza La esencia todavía continúa vida Sí, claro Muy bien Y va a continuar 8 o 4 minutos Escuchemos entonces lo que le ha dicho El obispo Juan Carlos Barreto Barreto A nuestro compañero Rafael Galeano Bueno, la fiesta tiene un componente religioso Y tiene un componente cultural Y también tiene pues un componente festivo Yo he visto que hay muy buena participación En el aspecto religioso En los barrios se han congregado muchísimas personas Para celebrar la Eucaristía Y hay mucha participación Para las reflexiones Para encontrarle a la liturgia Un sentido muy profundo Que toque mucho la vida de las personas Pienso que en el aspecto cultural Pues es bueno también Ver como se integran los barrios Y dan un mensaje A través de sus disfraces De sus cachés Y de toda esta celebración Que une a los diferentes barrios Y en las festividades También ya más propias De las noches Pues aparecen también ahí muchas personas Y es importante Pues que logremos descubrir En medio de todo esto Al verdadero Francisco Que es una persona De mucha oración De una celebración muy profunda De su fe también En la vida diaria En su compromiso Con la realidad social Que se está viviendo Y que nos tiene que llevar A evitar todo tipo de desorden Porque el desorden No hace realmente parte Del espíritu franciscano Pero en general Veo que hay muchas personas Que logran asumir Ese espíritu franciscano E integrarlo En la vivencia De sus actividades diarias Monseñor Y cambiando un poquito De tema Y metiéndonos En el tema de la paz De la cual usted hablaba Hoy en la Eucaristía Pues Colombia Le ha dicho No al plebiscito El sí Pues en el Chocó Le fue muy bien Los chocuanos Y sobre todo Bojayá En un 96% Le dijeron Sí a la paz Como desde la iglesia Como lo ven ustedes Cree que este es un país Que pueda retomar Este tema de la paz Los señores de la FARC Pues han dicho Que le van a apostar A la paz Pero creen que la paz Podría llegar Que el colombiano Podría entender Que la guerra No nos sirve Bueno Y parece que En Colombia Hay muy buen ambiente Para que se dé La solución negociada Pero Algunas personas Les cuesta entender Que para que haya Una solución negociada Hay que Hacer concesiones Hay que Perdonar Hay que Pasar la página Hay que mirar Hacia el futuro Con esperanza Pensando en un nuevo Horizonte No aferrarnos Tanto Al pasado Y a los daños Que haya recibido La sociedad colombiana Sino pensar En que tenemos Que evitar Muchas muertes Tenemos que Pensar En un mejor futuro Para los niños Y para los jóvenes En este momento Estamos en una situación Bastante difícil Porque pues Muchos que dijeron Que no Pues están liderados Por el uribismo Que dice Que va a cambiar Los acuerdos Y la FARC Dicen Esos acuerdos Están sellados No se tocan Habría que Pues Generar un ambiente Para que realmente Puede haber Un diálogo Y una reconciliación Y podamos salir De esta Encrucijada En la que nos encontramos Los argumentos Principales Para que muchas personas Estuvieran en contra De estos acuerdos Son pues Que se le hicieron Muchas concesiones A la FARC Que no pidieron Perdón De una manera Mucho más comprometida Que No van a ir A la cárcel Que Van a ser Elegidos Entonces Estos son Pues Nudos Que quedan ahí Para ver Como los vamos A resolver Los colombianos También Yo pienso Que ha habido Dos temores Infundados Muy grandes Uno es el miedo Al comunismo Muchas personas Dicen Es que Se le entregó El país A las FARC Y se les dio El congreso Y ahora Ellos van a volver Este país Comunista Realmente es un temor Infundado Porque partido Comunista Ha habido en Colombia Desde 1920 Y ha habido Izquierda En Colombia Siempre Y No Realmente No han llegado Al poder Ni siquiera Tienen Una acción Significativa En el país Entonces La democracia La democracia Tiene que abrirse A esas perspectivas También A dar el debate Político Y si estas personas Quieren dejar las armas Y volver A la política Pues hombre Hay que hacer el esfuerzo Por aceptarlos Y el tercer aspecto También tiene que ver Con la ideología De género Entonces Obviamente La mayoría De los colombianos Y Tanto en las iglesias Cristianas No católicas Como la iglesia Cristiana católica Rechazamos La ideología De género Porque Parte de una base Equivocada Y es que Nadie nace Siendo hombre O siendo mujer Sino que lo llega a ser Pero Los acuerdos Realmente Tienen un enfoque De género Podrían llegar a ser Ideología de género Con la implementación Que se haga en el congreso Pero Ahí es donde Tenemos que estar Todos atentos Para dar el debate Me parece que Es un fantasma Que ha logrado Influenciar a muchas personas Entonces Tenemos que orar mucho Para que el señor Nos ayude a encontrar Esa salida negociada Para que Las FARC Para que El uribismo Y todas las personas Que Tienen reparos A los acuerdos Pues Permitan Que pueda Continuar Adelante Esta Colombia En paz Que queremos Y necesitamos Todos Monseñor De pronto La iglesia Va a seguir O va a estar Oportunamente Para ayudar Para dar su opinión Después de que Se reúnan Ustedes Los líderes De la iglesia Católica Y sobre todo Con el mismo Papa Francisco Que ha mandado O ha enviado Un mensaje Por el mismo Decir que Colombia No quiere la paz Y que de pronto Él no vendría Si un país Como el nuestro No entra en una razón Para conseguir la paz Bueno El Papa Está a favor De una solución Negociada ¿No? Y es lo mismo Que dijo La conferencia episcopal En su asamblea Del mes de julio Estábamos a favor De una solución Negociada Del conflicto Y también dijimos En esa oportunidad Los obispos de Colombia Que veíamos Con esperanza Los diálogos De La Habana Y el Papa Ve con esperanza De que Podamos realmente Solucionar los problemas A partir del diálogo Entonces Desde muchos otros países Y muchas personas Que dicen Hombre No vale la pena Que haya más muertos En Colombia Hagamos algunas concesiones Perdonemos Miremos hacia el futuro Y continuemos adelante En este proceso Esa es la perspectiva Del Papa Pero el Papa Lo que ha dicho Es que Él quiere venir a Colombia Cuando se haya resuelto Ese tema Del plebiscito Porque Encontraría en este momento Una sociedad Muy polarizada Todavía Entonces En medio del diálogo El Papa dijo Es mejor Esperar Y además Había otra razón Que era que Este año es el jubileo De la misericordia Y el Papa Ha debido De permanecer Mucho tiempo En Roma Entonces El Santo Padre Quiere que Los colombianos Encontremos Esa solución Negociada Que en el fondo La queremos todos Pero a veces Le ponemos también Muchos problemas A esa solución Negociada Entonces Ahí creamos Una situación De incertidumbre Como la situación En la que estamos Actualmente El Papa ha dicho Que va a venir A Colombia El año entrante Ya lo había dicho A los obispos En el primer semestre Del próximo año Todavía no ha dicho Cuánto tiempo Va a estar en Colombia Ni a dónde va a ir Nosotros esperamos Que venga A Quibdó Y estamos haciendo Una preparación Contemplando Esa posibilidad Y El Papa Es el pastor De todos El Papa No viene A una visita Política El Papa Viene Como pastor De la iglesia A ayudarle Al pueblo Colombiano A que Construya Esa historia En paz Que se merecen Sobre todo Las futuras Generaciones Él es El amigo De todos Es el padre De todos Y Ha contemplado Esa Esa visión Es mejor El diálogo A que haya Muchos muertos A través De una solución Militar Para prevenir Para prevenir el paludismo Tenga en cuenta Estas recomendaciones De la Secretaría De Salud Departamental Del Chocó Si presenta Síntomas Como escalofríos Dolores de cabeza Y fiebre intensa Acuda de inmediato Al centro de salud Más cercano No se automedique Muchos medicamentos Hacen salir Negativas Las muestras Para diagnosticar El paludismo Luego de recibir Los medicamentos Siga las recomendaciones Del médico De manera estricta Vele porque En su comunidad No existan charcos O aguas estancadas Lotes amontados Que sirven Para la procreación Del mosquito Transvisor Prevenir el paludismo Es asunto De todos Por ello Facilite la labor Del personal Del programa De enfermedades Transmitidas Por vectores Y de la misión médica Campaña De la Secretaría Departamental De Salud Y de la gobernación Del Chocó Oportunidades Para todas Las subregiones Ortopédicos Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico oficiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular De cadera Y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos Con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Este año La Secretaría De Educación Departamental Del Chocó Trabaja con las cuatro líneas Estratégicas de Educación con calidad Cobertura Y equidad Buen gobierno Y transparencia Y alianzas estratégicas Para llevar a todos los niños Niñas, jóvenes Y adolescentes Chocuanos Una educación Pertinente De calidad Y enmarcada Dentro de condiciones Dignas Igualmente Estamos enfocados En el fortalecimiento Institucional Mediante la promoción De valores Como la ética La eficiencia Y la transparencia En cada una De las acciones Emprendidas Por nuestros funcionarios Ustedes Los chocuanos Serán nuestros mejores Aliados en este camino Gracias por su compromiso Con la educación Secretaría De Educación Departamental Del Chocó Administración temporal Para el sector educativo La meta Es la excelencia Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta del esquina En más de 4 mil puntos De chance del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión